Se viene el empate Uruguay, la pelota para Maxi Gómez, no salió el pase Valverde, ha vuelto la pelota Calen, Calen coloca a Playa O'Tour, presiona a los Uruguayos, el frico que dejó pasar el futbolista con Patiota, Naita Nandes, logra colocar la pelota Nandes, Nandes para Braille Rodríguez, a Erodíez colocó la pelota al medio, va subiendo Araujo, adentro Bentancur, Bentancur que pasó por bajo, una pelota rebota, va a tirar, viene, GOOOOOOOL URGUAYO, GOOOOOOOL URGUAYO, GOOOOOOOL URGUAYO, tomó el rebote Giorgian de Arrascaeta, Iba con Maxi Gómez y sacaron un taponazo bárbaro, abrió el score Perú, pero nada más que el equipo uruguayo, teníamos problemas en el fondo, ingresó en forma ferviente, recién se había adelantado el maestro Oscar Washington Tavares, había corrido hacia el sector para hablar con Tavares, Giorgian de Arrascaeta, y de Arrascaeta empata el partido, antes de la media hora, un bálsamo, un alivio, un tiro potente, preciso, una pelota que peleó Uruguay, y de izquierda, junto a la base, el vertical, derecho, empató el partido Giorgian de Arrascaeta. Fundamentalmente por el desdoble de los volantes celestes de Bentancur, y de vecino, presionando en la salida muy ingenua del defensor peruano, la rescató Giorgian de Arrascaeta, la acomodó dentro del área, y sacó un latigazo letal de Zurda, Uruguay rescata rápidamente el partido, no lo dejamos festejar, fundamental, ponernos nuevamente en partido. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! La verdad es que el equipo uruguayo no era menos que el equipo peruano, avanza Uruguay.